Jesús Jesús tú eres luz en mi camino Jesús tú eres la paz en mi vivir Tú eres la esperanza, mi existencia Sin ti jamás podré sobrevivir No quiero recordar que fue mi vida De aquel pasado amargo que viví Sabiendo que al morir a donde iba Hasta lo más profundo del Seón Jesús, Jesús tú eres mi vida Tú eres la razón de mi existir No puedo yo vivir sin tu presencia Sin ti jamás podré sobrevivir Música Allí en mi vida estaba amenazada Porque todo era oscuridad Mas hoy que conocí a Jesucristo Mi vida entera está en claridad Gracias por ser tu luz en mi camino Gracias por ser lumbrera a mis pies Jesús Tu palabra es la que alienta a mi alma Ayúdame Jesús a no caer Jesús, Jesús tú eres mi vida Tú eres la paz en mi vida Tú eres la paz en mi existir Tú eres la paz en mi existir No puedo yo vivir sin tu presencia Sin ti jamás podré sobrevivir Jesús, Jesús tú eres mi vida, tú eres la razón de mi existir No puedo yo vivir sin tu presencia, sin ti jamás podré sobrevivir Gracias por ver el video